¿Y qué pasó con el canal? Aquí es Lollcraft, bienvenidos, estamos de nuevo en la serie troleo chicos Y empecé muy mal porque tengo un chingo de lag, maldita sea Bueno, ¿cómo están chicos? Aquí es Lollcraft, como pueden ver esta pinche madre anocheciendo hijo de su madre Como pueden ver ustedes dicen, Lollcraft, ¿por qué no tienes tu casita que te habías hecho de piedra? Y yo les diré, por una simple estupidez, que no me acuerdo qué pasó Supongo que me mató, me había dado cuenta cuando vi ya, estaba todo el piso bien tirado con epilepsia Y no sé cuánta madre, no, mentira, sino que estaba en el piso, ya estaba muerto, decía You died, tu puntuación, no sé qué madre, y esa cosa, ¿no? Y yo, ¿qué carajo que me mató? Y veo, y veo y fui un fucking zombie del asco y me enojé Me fui a otro lugar y pues dije, ah, pues ya tengo otro tipo de refugio, encontré otra cueva como la del anterior video Y por eso ya, ya estoy aquí de nuevo chicos Si no para que la gallina, y se lleva mi hija, maldito No, nadie le pega, muere Corre Agarré más madera de lo un, me tomé la molestia de agarrar madera chicos, ¿por qué? Porque no tenía simplemente, porque yo no tenía, ay maldita sea como se dice Porque yo no tenía, bueno, da igual lo que yo tenía o no tenía Me creo un horno Con un horno me basta y me sobra, aunque tengo dos chuletones Puedo ir a buscar de hecho, pero es preferible quedarme acá Pero primero haré carbón Si, haré carbón Haré un poco de carbón Con tres, perfecto Ahora agarraré aquí Y me creo seis antorchas Y bueno, estas seis antorchas me servirán Pueden ver, es como si me hubiera, es como si hubiera estado desde el anterior video Solo que con más cositas Necesitaría hacerme una fucking espada Porque creo que voy a salir a picar un poquito de piedra Un poquito de piedra No es ni para tanto Vamos aquí Tengo un pico de piedra Tengo pico de piedra Ahora solo lo que necesito es esto Bueno, ahora vamos a salir aquí afuerita a ver qué hongo A ver si no hay nadie Hola Hola Estoy viendo una ovejita Me metí un susto del cerdo Maldito No cerdo Señor cerdo, eres mi comida Voy a picar un poco de piedra chicos Nada más Necesito piedra para más hornos Porque sin la piedra obviamente no podría ser ni madres Eso, eso hasta mi tía abuelita Juliana lo sabe Bueno Piquemos un poco por aquí 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 Es que la verdad la piedra chicos es necesario Porque sin los hornos no podré ¿Cómo decirlo? No podré No podré calentar cosas ni comida O sea, tendré que comer cosas crudas Enciéndete Ok Tengo madera para salvarme por si viene un pinche creeper Oh, carbón Lo que busco Carbón El carbón nunca viene mal chicos Es la verdad Siempre es eficiente Vamos 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 Ahorita solo estoy picando carbón, piedra y cosas Ahorita de hecho tengo 8 de iron Espero no morir ¿Por qué? Porque sin el iron no podría hacerme un pico de iron Y no ¿Qué le pasa? Muere No, no hija mía No, no huyas Hija mía Muere Ha, bueno Miren estoy viendo más iron por aquí Voy a quitar un poco Y hasta se me rompe el pico No Explicamos lo que hace falta Para que Bueno, ya se me rompió el pinche pico Ya me puedo Lol, cerdo Me metiste un susto Pringao Pringao Muere Subamos Vamos 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 Venga, venga Venga, venga Lol Ya estamos aquí adentro Vámonos Vámonos Aquí Perfecto Ahora haré unas cuantas cositas Aquí en mi casa Solo queda uno Meto carbón Y ya tengo suficiente carbón Para Comprarte la risa Aquí Bueno chicos Recuerden que esto es una fucking casa provisional Recuerdenlo muy bien Porque es casa provisional No se preocupen Vamos Creamos un poco más de maderita Creamos No Yo digo que creemos un poco más de antorchas Por si las moscas, claro Creamos otro horno Creamos Lo ponemos aquí Metemos el iron Y metemos Dos de estos Con tres me basta y me sobra Supongo que debo hacer unas escaleras En mi opinión debo hacer unas cuantas escaleras Con cuatro me basta Y agarramos las escalericas Aquí Aquí Acuérdense Chicos Acuérdense muy bien Esto es casa provisional No es casa eterna No Vamos 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 todos Allá Y venimos acá Hacemos una pequeña construcción Pip 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 Bueno Bueno esto no será mi casa Sino que estoy haciendo una pequeña reseña Sino de una pequeña casita Que me estoy montando aquí arriba Lol casi me caigo Ya veo por qué me llamo Lol 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 Eso siempre digo Vamos Ponemos esto Ponemos esto aquí Esto aquí Esto acá Esto pacuilla Ponemos esto 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 Perfecto Y ya tengo una Una mini casa en término medio Me tiro Me tiro Si me tiro Bueno en término medio no me tire Lol Que hace esto aquí Que tontería chicos Supongo que lo voy a sacar No necesito que caliente el aire Aquí ya tengo las cosas Se me olvidó que destruí mi puto pico Voy a hacer esto Esto Voy a agarrar esto Agarrar esto Voy a subir aquí arribita Voy a agarrar esto Agarrar esto Ponemos esto Ponemos esto Expandimos un poco más Expandimos Expandimos Vamos venga venga Pum 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 Solo lamentablemente Esto es algo provisional No No ya había comentado que no es eterno Sino que lo necesito para tener Tan lo menos un refugio Y no morir ¿Y por qué es esto lol? Y bueno Si me quieren decir lol de cariño No hay pedo Yo comprendo Me caí Bueno desde aquí arriba se puede poner Ah si se puede Si se puede Ponemos esto Ponemos esto 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 No Ponte Ponemos esto Entramos Pero yo tengo una hacha Que más no me vale Pero No hay pedo Me podría hacer una puerta Ya se terminó Ya tengo el iron Sacamos Esto Esto será como una mini base Porque si te das cuenta Aquí es el principio Y aquí hay como una Mini Mini sociedad Aquí arribita Y debería hacerme Chicos Un cofre Hacerme Un cofre Un cofre Un cofre Hacemos un cofre Pim pum Pim pum Metemos esto Metemos los saplings Metemos esto Metemos las rosas Metemos el carbón Metemos esto No los palitos no Esto Esto que ya no me sirve Me crearía otro chicos La verdad Pero por ahora Necesito más palitos chicos Es la verdad Necesito más palitos Creamos un poco de madera Creamos más palitos Nos hacemos dos picos de iron Una espada Y lo que nos sobre Y un cubo Bueno Por ahora Dejaré algunas cosillas Debería meter a calentar La comida Y bueno Espero que te haya gustado No olvides comentar Suscribir Dar like Y como siempre digo Si danos Si das una suscripción Ayudas al canal Para que siga creciendo Y no te preocupes Por la serie Troleo Chicos Para el siguiente capítulo Haré cosas diferentes Diferentes Trataré de encontrar Una aldea Y cosas así ¿No? Por supuesto Esta serie Estará activa en el canal Por lo tanto En lo que Minecraft Se vuelve a actualizar Se vuelve a actualizar Si toman Item Y esas cosas ¿No? Por lo tanto Por eso Les vengo trayendo Esta serie Minecraftiana De la versión 0.10.0 Y por supuesto Gracias a Pipe777 Comprendí que Ese mal comentario No era nada Y pues lo ayudé Para su canal Y quiero que Que sepa Que pido perdón Y no es por molestar Pero espero que te hayas Suscribido No olvides dejar tu comentario De lo que te ha parecido El video Y un like Chicos Y bueno Esto ha sido todo Adiós